Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Leo? ¿Cómo están mis leoncitos y leoncitas? Espero que se encuentren muy bien. Feliz cumpleaños, pásenla bien. Seguimos en el decanato de Leo, así que seguimos justamente en el cumpleaños. Happy birthday to you. Sí, estamos en Mercurio Retrógrado, pero a pesar de ello, a Leo va avanzando a pesar de las olas que van avanzando hacia Leo que pareciera como que quisieran ahogarlas. Leo sigue avanzando con muchísima fuerza y con muchísima dignidad. Así que vamos a ver Leo que viene con los mensajes de los ángeles, con tus energías, lo que viene para ti con las cartas españolas en el amor y la tirada de la conclusión de amor y de trabajo. Vamos a comenzar con muchísimas ganas. Sol, luna, ascendente o Venus, tirada general. Toma lo que te resuene y lo que no, pues simplemente suéltalo al universo para otro Leo será. Y como es una tirada cumpleañera, voy a sacar por ahí con el oráculo del tarot. ¿Qué clase de persona viene hacia ti? Vamos a ver qué viene para Leo, qué viene para mis leoncitos y leoncitas en su happy birthday to you. Y bueno, estaba yo comenzando la tirada y se me ocurrió una canción de Selena. Yo una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. No sé si a alguien le rezo en esa canción. Pero bueno, nos dice que vas a recibir una invitación, una puerta se abre, pareciera como que el mismo Jesús te invita y es una puerta dimensional donde un deseo se puede hacer realidad. Y luego vemos este castillo que pareciera como que sacado de Walt Disney con este color lila, que es uno de mis colores favoritos, y nos habla de algo mágico y curador que viene a tu vida o a tu alma. Y nos dice, obviamente, Leo, que a pesar de mercurio retrógrado, tú vas a parecer inalcanzable y vas a brillar demasiado. Así que, estate listo, lista, Leo, porque vas a ser el centro de atención o de atracción. Y bueno, sale por aquí la letra S, la letra A, la letra S, la letra C, la letra N, la letra E y la letra J. Alguien con esas iniciales te va a estar pensando. Bien, vamos con las energías cumpleañeras para mi Leo, ya sea Leo que ya hayas cumplido tu, tu, ya sé, ya ya se ha cumplido tu cumpleaños, o todavía no hayas cumplido, en fin, no importa, esta tira es para ti. Vamos con las energías, mi querido Leo, y con mi trabalenguas. La carta de la comprensión, la carta del florecimiento, esta carta viene saliendo casi en todos los signos, y la carta del aislamiento. En el fondo de la baraja, más allá de la ilusión, la pequeña oruga se convierte en mariposa. Bien, mis Leos son bastante observadores, muy observadores del entorno, y saben exactamente en qué momento intervenir, en qué momento dar un paso hacia el frente, en qué momento lucirse. Así que, Leo, vas a estar observando muy bien tu entorno, qué está haciendo, pues, tus compañeros de trabajo, o tus vecinos, o tus familiares. Y después de una observación muy concienzuda, vas a lanzarte a hacer algo nuevo y totalmente diferente, y vas a sorprender a tu entorno. Hay gente que está esperando que pases a cierta actividad, y algunos de mis Leos han sido invitados a actos y a eventos, y se han negado, es momento, Leo, de divertirte. Bien, esta persona pudiera ser una consejera de Leo, una persona que tiene estabilidad económica, que pudiera ser mayor que tú, y que te va a estar aconsejando, Leo, justamente, sobre qué hacer, sobre qué invertir, o qué negocio hacer, etcétera, etcétera. Es una persona que tiene una visión de negocios muy importante, o también pudiera representar al mismo Leo. Y justamente con esa energía de comprensión de ese pajarito que ve todo el panorama, pero no se arriesga a volar, así vemos con esta energía del aislamiento. Te has enfriado bastante, a algunos les ha hecho mucho daño emocionalmente, una ruptura sentimental, u otros recientemente están como en una energía de duelo, o de algo que sucede en sus vidas que no lo pueden creer. No te pongas triste, Leo, sal de una situación de estrés, pide ayuda si es que lo necesitas, Leo, ve la vida con otra óptica, haz mucho más meditación, haz mucho más ejercicio, sal a tomar el sol, perdónate si algo sucedió, pero sal de esta energía de aislamiento y de tristeza que hay en tu corazón. Yo sé que no va a resonar para todos mis Leo, pero sí para aquellos que estén tristes. Vamos con las cartas españolas y vamos con esta tirada en cruz. Y te dice Leo, bueno, vienen comunicaciones, alguien te piensa mucho, alguien quiere conversar contigo, alguien te quiere mucho, aparecen mensajes de personas que viven o vienen de lejos, busca una beca, Leo, porque te la van a dar y va a ser hacia el extranjero. Y vemos también el contacto que tienes con personas muy importantes o muy influyentes que no te han olvidado. Si necesitas un favor, pídeselos porque te lo van a dar. Y hay mucha felicidad porque muy pronto vas a hacer un viaje, sí, es necesario ahorrar, pero muy pronto lo vas a hacer. Eso te va a traer muchísima felicidad y buena suerte. Vamos con el destino amoroso para mis leoncitos y leoncitas. Y como es su happy bird y tu you, pues voy a hacer dos tiradas. Soltero sin compromiso. Vemos que están buscando una relación amorosa de larga duración, un amor correspondido, una buena persona y algo más o menos parecido está en vías de llegar. Al menos te hablan de este mismo mes de agosto. Por otra parte nos dice, algunos otros tienen contacto con personas por redes con las cuales hay mucha comunicación y esa persona pudiera venirte a buscar Leo a donde tú vives, no importa que tenga que hacer un viaje de larga distancia. Y alguien de tu pasado te piensa y te piensa mucho Leo. Bien. Vamos con la tirada para mis leoncitos solteros, pero con persona de interés y ya salieron volando las cartas. Te dice, bueno, hay una amistad en tu entorno, una amistad que puede ser que está casada, que tiene una pareja, pero la cosa no ha ido muy bien. Te vas a enterar de un tema de infidelidad en tu entorno. No es tuyo, es de una amistad o de un familiar. Para ti viene una relación o conexión fuerte, divinamente guiada, con mucha estabilidad sentimental y emocional. Esta conexión marca aquí que pudiera durar entre 16 a 35 meses, pero también pudiera durar mucho más. Lo que pudiera afectar esta conexión sentimental son los chismes que hubiera entre ustedes por la diferencia que pudiera haber entre ustedes, que pudiera ser o de edad o de estatus social o de diferencias bastante marcadas. Vemos que es una persona que va a tener mucha paciencia contigo y vemos que hay un bloqueo energético con alguien de tu pasado o tú le has bloqueado para que no vuelva a aparecer en tu presente. Y haces bien porque es una persona mentirosa, hipócrita y que de alguna manera siempre te pedía dinero prestado o te utilizaba para algunas cosas. Bien. Vamos con el tarot. La carta que viene para Leo en el tema del amor y del trabajo, que viene para Leo en el tema del amor y del trabajo. La carta del caballero de bastos, la carta del paje de varas. Vienen noticias de una persona muy especial y que te gusta. En el pasado no se dio la relación sentimental porque había mucha competencia. Una relación sentimental con un hijo en otra parte. Esa relación sentimental se terminó. Me dicen mis guías. Esto va a ser para un porcentaje muy pequeñito. Pero me dicen mis guías que esta persona pudo haber sido una persona deportista en su pasado. Quizás participó en algo, algo olímpico o algo muy importante o algo a nivel estatal. Era una persona muy dedicada, muy trabajadora. Nos dicen, aunque su reaparición te genera dudas, la conexión entre ustedes es muy fuerte. Tiene unos ojos hermosísimos esta persona y sí, reaparece en tu vida. Pero a la par que reaparece esta persona en tu vida, también reaparece una mala energía. Pudiera ser la suegra, en fin, una mujer que está muy pendiente de lo que este hombre hace y que le hace mucho caso a su mujer. Más bien a su suegra. Ojalá y fuera su mujer. A la suegra le hace muchísimo caso y eso a la larga termina afectando las relaciones amorosas que esta persona tiene. Sin embargo, pareciera como que esta persona ha cambiado un poquito. Está intentando dejar atrás sus malas experiencias y también sus malas actitudes. Y tratando de sacar a su mamá de este entorno. Aunque no va a poder al 100% porque por ahí te pudiera decirle que esta persona tiene un poquito de mamitis. Sin embargo, va a intentar ser mejor persona, ser mejor pareja. Mucha transparencia en cuanto a sus actitudes, en cuanto a la conversación. Vas a sentir que es una persona franca y la competencia que en el pasado los separó, esta vez los va a unir. Y es un sentimiento bastante fuerte en esta conexión sentimental. Mucha atracción. En el trabajo implica comenzar algo totalmente nuevo. Pudiera ser de índole artístico. Y vemos que te diriges hacia algo totalmente nuevo. Y que en ese nuevo camino, Leo, que venías pensando desde hace mucho tiempo. Mira, ve cómo aquí sales. Leóncito, desde hace mucho tiempo vas a tener muchísimo éxito y reconocimiento. Si comienzas algo en redes sociales, bueno, va a explotar las redes, Leo, con tu contenido. Y vas a ser muy famoso, muy famosa. A alguien quieres también dejar atrás una persona que te maltrató emocionalmente. Así que te vas y en este camino te digo, también viene pareja para ti. Bien, amigos, amigas de Leo. Eso es todo por mi parte. Esperemos que les haya gustado la tirada. No se olviden suscribirse a mi canal. Tocar la campanita para recibir notificaciones. Darme like si les gustó el video. Compartirlo con sus amigos o con sus amigas. Si les gustó, como dicen en francés. A la prochaine fois, mes amis. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Y si quieres una tirada personalizada conmigo, acá abajo en la cajita de descripción te dejo mi correo electrónico. Taroteltoal arroba gmail punto com. No tengo gabinete, tarot yo misma hago las tiradas. Te mando un besito y te deseo lo mejor. Bye bye. Me quedó Leo y feliz cumpleaños. Te mando un besito.